¿Cuántos años han tenido guardado ese vino? Che, vamos a hacer de ver hasta la cabeza. Tengo que ensayar, tengo que ensayar para mañana. Besos. Hola, Ceci. Guillermito. Guillermito el concesionador. Guillermito el privatizador. Sí, Guillermo el privatizador Lazo. Ha concesionado un nuevo proyecto eólico. Eólico Billonaco 3. Así se llama. El consorcio español Cobra Cero. Estará a cargo de la construcción y operación del proyecto eólico Billonaco 3. Una vez que el gobierno ya firmó el contrato de concesión la tarde del día de ayer. La obra se construirá en Loja y tendrá una capacidad de 110 megavatios. Con lo que se convertirá en el proyecto eólico más grande del Ecuador. Esa energía que ya está privatizada, o sea, ya la cedieron a una empresa porque este país y este gobierno es incapaz de hacer las cosas. Esa es la mentalidad de esta gente, ¿no? Dejemos que otro haga y saquemos una tajada y mientras yo haga el menor esfuerzo, mejor. Esa energía será suficiente para abastecer a 30 mil hogares. ¿A dónde le enviarán eso? ¿A qué sector se llegará? ¿Cómo será que ellos cobran? Porque me imagino que gratis no llega, ¿no? Gratis no va la cosa. Y pagamos energía, creo que Ecuador es, no sé si me equivoque, pero el país donde más energía se paga. Carísima. Billonaco 3 evitará la emisión de 321 mil toneladas de CO2 a la atmósfera cada año, lo que equivale a sacar de circulación 5 mil buses urbanos. En comparación, ¿no? El consorcio invertirá 181 millones, la construcción del proyecto generará 927 empleos, esto significará 927 familias con un sustento fijo, dijo el presidente Guillermo Lazo, quien estuvo presente en la firma de la concesión. Bueno, por ese lado, chévere, ojalá que hubiésemos tenido muchas más cosas así, ojalá que sea el gobierno, el estado que los pueda regentar, pero yo no estoy en contra de las concesiones, hay concesiones que funcionan muy bien. Veamos si es que esta funciona, no sé a qué sector del país, bueno, 30 mil hogares, estamos hablando de, no sé, o sea, un sector pequeño, es como un cantón pequeño, ¿no? Digo. Lazo agregó que Villanaco 3 robustecerá el abastecimiento de energía en épocas secas de la cuenca amazónica. Eduardo Mora, representante de Villanaco Energy, dijo que la firma de este contrato contribuirá al aumento del suministro de energía eléctrica renovable. La firma del contrato de concesión se da tras dos años y medio del anuncio del consorcio, de que el consorcio había ganado la adjudicación. Pese al retraso, las autoridades informaron que la firma de un contrato de inversión que garantiza seguridad jurídica al consorcio español, coadyuvó para concretar la concesión. El Ministerio de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, dijo que las próximas semanas se firmarán los contratos de concesión para proyectos de energías renovables por 500 megavatios. Sí, la energía está siendo privatizada. Bueno, a ver, para no asustarnos, igual pagamos. La única diferencia es que la plata la pagaríamos a una empresa privada que se la llevaría. Y muy por el contrario, si es que se queda acá en el gobierno, donde, no sé, serían mejores prestaciones, donde sería, siendo de gobierno, serían más condescendientes, buscaran mejores soluciones para sectores más necesitados, en caso de una concesión privada, ellos ni perdón ni olvido. Ok, a ellos no les importa. A ellos no les interesa el drama de nadie. La empresa privada, como debe ser, paga y mete su plata, levanta la industria y la corriente la cobra. La energía la cobra. No, esto no es Madre Teresa de Cancuta ni nada. Así que, bueno, ahí está. Vamos a ver por dónde va el tema y qué sectores son los que terminarían utilizando esta empresa, porque obviamente no es todo el país, es un sector, no más, 30 mil familias. Pero no dicen en dónde. Me imagino que debe ser específico. Y por supuesto, porque no solamente estamos en Guayaquil, estamos en Quito, 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 Pilas, Casa Toledo y también tenemos entradas en casatoledo.com.es el 8 de julio. Compra ya, compra con tiempo. Stand up en Quito, compra las entradas y apoya el arte y el talento. ¡Yup!